hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a esta ya sexta lección de guitarra para principiantes en este punto ya tendréis un cierto conocimiento hoy lo que vamos a ver es corcheas vale solas y do re en otras que hemos trabajado pero figura rímica nueva la corchea luego vamos a hacer la segunda parte del himno de la alegría para posteriori juntar las dos partes ya tener la obra completa y a continuación a cortes vamos a trabajar la transición entre acordes porque una canción tiene que tener una continuidad no puede ser que vaya cortándose entonces lo que vamos a trabajar es la transición entre acordes nos gusta el plan vamos al lío y empezamos ya con el ejercicio 20 recordad que os dejo en la descripción la partitura para que la descarguéis y lo primero que voy a hacer va a ser cantar la vamos a cantar porque aparece la figura rímica de la corcha os tengo que indicar que una corchera es una figura rímica que equivale a la mitad de una negra por lo tanto nosotros lo que hacemos en la partitura como podréis comprobar es agruparlas en dos mitad y mitad un tiempo completo como se solfea y luego se toca la guitarra del siguiente modo tenemos una negra vale yo voy a hacer una negra sol para que lo veáis sol 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 cada vez que yo canto una nota doy un golpe pero aquí en este caso lo que voy a hacer es dar un golpe y en cada golpe tendré que meter dos notas vale mitad y mitad fijaros bien un 2 3 y sol 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 os dais cuenta que doy sol y sol cuando tengo la mano aquí también doy otra nota sol 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 ok ahora lo que voy a hacer va a ser cantar el ejercicio 20 y luego lo vamos a hacer a la guitarra venga vamos a vamos a ello 1 2 3 y sol 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 la 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 si 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 do 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 voy a coger el primer compás y voy únicamente a tocar el primero para que veáis cómo se toca 1 2 3 y Sol, 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 Sol y acabamos lo vemos otra vez 1 2 3 y Sol, 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 Sol o así muy exagerado para que lo veáis vamos a hacerlo por última vez ¿os ha quedado claro? es decir, un golpe y en cada golpe en este caso con la guitarra dos notas otra vez 1 2 3 y Sol, Sol perdón, otra vez Sol, 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 Sol fácil, ¿verdad? lo tenéis que repetir varias veces y ahora vamos a tocar toda la canción recordad que son cuatro compases siempre y esos cuatro compases cuando llegamos al final repetimos vamos al lío 1 1 2 3 sol, 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 Sol y ahora la 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 negra la 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 negra Si, 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 do, 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 do Si, 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 do, 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 do. ¿Habéis visto? Este es el ejercicio 20. De nuevo, hay que volver hacia atrás y volverlo a estudiar. Recordad que para aprender un instrumento, yo os podría decir que podéis aprender a tocar la guitarra una semana, pero os estaría engañando, no es cierto. Para aprender a tocar un instrumento, como cualquier cosa en la vida, necesita de tiempo, paciencia y estudio. En este caso, lo mismo. Cogeis este ejercicio 20. Primero, repasáis bien cómo se trabaja la corchea y luego ya lo repetís tantas veces como os haga falta. Vamos ahora a continuación por el ejercicio 21, donde vamos a trabajar la segunda parte del himno de la alegría. Y cuando ya lo tengamos, en la próxima sesión, lo que vamos a hacer es juntar las dos partes y hacer la obra completa. Lo que voy a hacer es cantarla. Hemos visto anteriormente la corchea porque en esta parte sí que aparecen corcheas. ¿Ok? Y aparece una nota que no hemos trabajado, es una única nota, que es el re, que es la cuarta cuerda al aire. Ahora lo vais a ver, es la última nota de todo, pero no implica ninguna dificultad, porque lo único que tenéis que hacer es tocar la cuarta nota al aire, de la cuarta cuerda, perdón, la cuarta cuerda al aire, que es esta de aquí, que es el re. Aquí lo tenéis. Bien, la voy a cantar y luego la tocamos. Un, dos, tres, y... Y ahí acabamos. Aquí no hay que repetir. Hay doble barra final y se acabó. Luego ya lo juntaremos con la primera parte. La cantamos otra vez, para que os quede claro. Un, dos, tres, y... La, a, a, si, sol, la, si, do, si, sol, la, si, do, si, la, sol, la, re, e. Genial. Ahora la vamos a tocar muy, muy despacio. Un, dos, enfocamos en la medida que es posible, ¿vale? Fijaros sobre todo en la mano izquierda, si podemos enfocar en la mano izquierda, ahí lo tenéis, ¿vale? Tenéis la partitura, la descargáis, pero ahora quiero que os fijéis también en la mano izquierda. Un, dos, tres, y... La, dos, si, sol, la, si, do, si, sol, la, si, do, si, la, sol, la, uno, dos. ¿Os habéis fijado en el re final? Es una nota grave. La cuarta cuerda al aire. Vamos a tocarla otra vez. Más despacio y fijaros bien. Un, dos, tres, y... La, un, dos, si, sol, la, si, do, si, sol, la, si, do, si, la, sol, la, re, e. ¿Vale? ¿Os habéis fijado? Perfecto. Por lo tanto, próximo día, ejercicio 20, para repasar corcheas, para empezar a trabajar las corcheas, y ejercicio 21, segunda parte del himno de la alegría. Y ahora vamos a trabajar la transición de los acordes. Estamos trabajando los acordes de sol mayor, estamos trabajando re mayor, la menor, y do mayor. Recordad también que vimos la nomenclatura en inglés. Sol mayor es G. Luego tenemos re mayor, que es D. La menor, que es A. M minúscula. Y por último, do mayor, que es C. Es importante ir aprendiendo la nomenclatura también en cifrado americano, en inglés. Bien, pues dicho esto, vamos a trabajar los cambios entre acordes. Cuando se toca en concierto, y la banda toca, hay una continuidad, ¿verdad? Una continuidad melódica. En un momento dado, el músico no para porque está cambiando de acordes. No hace sol. Y dice, un momento, por favor, que es que no me sirve la melodía, voy a cambiar. Y hace así. Hay una continuidad melódica. ¿Ok? Y eso es un poco el primer escollo con el que se encuentra una persona que está aprendiendo a tocar el instrumento. El cambio entre acordes. Cuesta un poco, y al principio es un poco frustrante, porque suele costar. Bueno, pues vamos a trabajar la transición de acordes de esta canción. Estábamos trabajando el knocking on heaven's door. Nos estábamos basando en el knocking on heaven's door de Bob Dylan. Pero recordad que con estos cuatro acordes podéis tocar muchísimas canciones. Bien, pues estamos en el sol mayor. Lo enfocamos ahí, lo veis en pantalla. Este es el sol mayor. Sol mayor G. ¿Vale? Bien, entonces lo que tenemos que trabajar es el cambio del sol al re. El aprender a tocar un instrumento, como cualquier cosa en la vida, nos tenemos que basar en la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, tenemos que ser lo máximo de eficientes con el mínimo esfuerzo. Bien, pues aquí vamos a intentar aplicar esta ley. Tenemos el sol mayor. ¿Y cómo pasamos del sol mayor? Tenemos que hacer el mínimo número de movimientos para cambiar de un acorde a otro. Pues si tenemos el sol mayor, fijaros que el re ya lo tengo situado. Por lo tanto, este dedo no hay que moverlo. Este lo quitamos. Y estos dos dedos, el dedo uno, se desplaza, ¿veis? Al segundo traste de la tercera cuerda. Y el dedo dos se desplaza al segundo traste de la primera cuerda. ¿Habéis visto el movimiento? Voy a repetirlo, ¿eh? Fijaros bien en la pantalla. A ver si lo veis bien. Ahora, ¿veis? Y hago así. Lo tenéis que hacer a cámara lenta. Pum, 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 plan. Yo no hago sol y desmonto el acorde y empiezo así a dudar, a divagar. No, no. Fijaros. Tac, tac. Pues esto es un ejercicio que tenéis que hacer vosotros en casa. En silencio. Que os miren vuestros hijos o vuestros amigos o vuestras familias y digan, ¿qué estás haciendo? Estás ahí, estás un poco loco, ¿no? Pues no. Estoy trabajando la transición al cambio entre acordes y acordes. Un poco de gimnasia mental, ¿eh? Esto es yoga de la mente. Es sol, re. Sol, re. Y luego, cuando lo tengáis, intentáis tocar. Y luego os vais al re. ¿Veis? Sol. Y vais luego al re. ¿Vale? Posiblemente os salga humo de la cabeza. No os preocupéis. Eso es debido a vuestro esfuerzo mental. Sol, re. Sol, re. Y no os preocupéis porque al principio seguramente os vais a frustrar un poco porque no os va a salir a la primera. Bien, sol, re. Luego pasaríamos del re mayor, que es de, ¿vale? Re mayor. Recordad que el de se toca desde la cuarta cuerda. Ahí lo tenemos en pantalla. Fenómeno. Tenemos re mayor. Y vamos a tocar el re y la. Bueno, aquí no hay mucho secreto, ¿eh? Desde aquí no hay... Hay casi que desmontar el acorde y hacer este movimiento. Re. Nos sirve un poco de guía. El dedo dos. ¿Vale? El dedo dos que pasa del segundo traste de la primera cuerda al segundo traste de la cuarta cuerda. ¿Vale? Supongo como los otros dos dedos pivotan alrededor de este dedo. Re. ¿Lo veis? Y pa, 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 la. Y luego lo que tenéis que hacer es, lo de siempre, re, la. Re, la. Re, la. Y así estáis un buen rato, ¿eh? Gimnasia mental del re al la. Vamos a por el siguiente acorde. Hemos hecho sol, re, re, la. Y de la al sol. La. ¿Lo veis? Bueno, este acorde tiene un poco el truco de que ya tenemos un poco más o menos la forma de los dedos ya tomada para pasar al sol. ¿Veis? El dedo dos y el dedo uno están así. Y este más o menos también nos queda bien porque ya veréis el movimiento que voy a hacer. Estos dos, ¿veis? Este y este. ¿Los veis? Los señalo aquí en pantalla. Van a buscar el sol y el si. El tercer traste de la sexta cuerda y el segundo traste de la quinta. Fijaros. Lo hago a cámara lenta y ahí van. Y este se mueve así. Hay que montar el dedo cuatro también. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Vamos a ver. A ver. A la menor. Ahí lo tenemos. Bien. Y sol mayor. ¿Lo habéis visto? La menor. Sol. Sol. Re. La menor. Y sol. ¿Vale? Entonces, hacemos la menor. Sol. La menor. Y sol. Ahí, muy bien. La menor. Y sol. La menor. Y sol. ¿Vale? Ahora no vamos a poner nada más en pantalla. Vamos a verla exacto. Lo que sería la mano con los acordes. Y vamos a ver la rueda de acordes de la primera parte de la estrofa. Sol. Re. La menor. Y sol. El siguiente sería el re. Y del re. Vamos a ver la transición del re al do mayor. Transición de re mayor, que es de, a do mayor, que es C. Re mayor, do. Ahí la menor, no sé si lo he dicho, pero la menor, recordad que era am, minúscula, la menor. Bien. Re mayor al do. Y fijaros. Ya tengo estos dos dedos tomados a la posición para ir al tercer traste de la quinta cuerda y al segundo de la cuarta. Fijaros bien. ¿Vale? Estos dos se desplazan. Así. ¿Veis? Y este salta con un resorte al do. ¿Lo habéis visto? Vamos a hacerlo otra vez. Re. Y do. ¿Veis? Otra vez lo vemos. Re mayor. Y do. Y lo tocamos. Re mayor. Y do. Re mayor. Y do. Vale. Pues hay que hacer esto de manera reiterada. Y ahora os voy a proponer un ejercicio, que es para que sea un poco más ameno, para ir trabajando la transición de estos acordes. Luego le escribí el sol redor y ya lo vamos a ver, pero vamos a centrarnos ahora en la estroga. Fijaros bien. Vamos a empezar con el sol mayor. Y vamos a hacer el rasgueo que ya vimos en la última clase, que era el siguiente. Hoy no tengo púa, ¿vale? Pero recordad que para los que empezáis es mejor tocar con una púa. Yo estoy acostumbrado ya a tocar con los dedos, ¿vale? Y para mí no hay ningún problema, pero para vosotros os puede hacer daño en los dedos. Por lo tanto, recomendable. Una púa. Bien. Vamos a verlo. Sol mayor. ¿Recorda que era sol? Sol, 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 sol. ¿Recordáis esto? Sol negra y cuatro semicorchas. Sol, 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 sol. Vale. Ahora el siguiente acorde, ¿cuál sería? Re mayor. Sol mayor. Re mayor. Entonces, lo que hacemos es, hacemos sol, 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 sol. Dejamos un gap de un compás. Sol. Sol, 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 sol. Un, dos, tres. Y tocamos el re. Y en ese tiempo de un compás que dejamos de margen, ¿vale? Vosotros vais cambiando. Lo voy a hacer. Para que lo veáis más claro. Sol. Sol, 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 sol. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Y. ¿Os ha quedado claro? Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Un, dos, tres. Y sol. Vamos a hacer lo mismo entre el re y el la. Vamos a empezar desde el re y vamos al la. Fijaros. Recordad que el la son tres negras y cuatro semicorcheas. ¿Vale? Y luego vendría del la menor al sol. La, 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 la. Un, dos, tres. Y sol. ¿Ok? Pues voy a hacer toda la estrofa completa. Para que veáis cómo es el ejercicio. Y eso es lo que tenéis que practicar vosotros. Un, dos, tres. Y sol. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Y la menor. La, 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 la. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Y re. Un, dos, tres. Y do. Un, dos, tres. Y sol. Un, dos, tres. Y re. Un, dos, tres. Y la menor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y sol. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Y do. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Vale? Eso sería la estrofa. Y ahora vamos a ver el estribillo. Que es sol, re, do cuatro veces. Un, dos, tres. Y sol. Un, dos, tres. Y re. Un, dos, tres. Y sol. Un, dos, tres. Y re. Un, dos, tres. Y do. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. 3 y Sol. 2, 3 y... 2, 3 y Do. ¿Vale? Y así sería todo el rato. Hay que hacer cuatro rondas. Bien, pues esto es lo que os dejo para la semana que viene. En primer lugar, ejercicio 20 con corcheas. Corcheas. Muy despacio. Vais tocando todas las corcheas y alguna negra que también os he dejado por ahí. Luego, el ejercicio 21. Himno a la alegría. Segunda parte donde ya encontramos bien corcheas, negras y blancas. Y luego lo que tenéis que repasar es la transición entre los acordes y luego practicarlo de este modo, dejando un gap de un compás. Porque la semana que viene ya eliminamos este gap. ¿Vale? Este compás ya lo eliminamos y ya juntamos los acordes. Y espero que ya nos salga bien nuestra primera canción, ¿eh? Knocking on Heaven's Door. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que aprovechéis el tiempo, que estudiéis, que repaséis. En la descripción os dejo las partituras. Os dejo también, si queréis, por ejemplo, ver cómo se hace una guitarra. A mí os dejo el enlace. Que decís, oye, ¿qué guitarra me compro? Pues también os dejo un enlace. Que mi hija quiere una guitarrita también, que es un poco más pequeña. A ver que también toda esta información en la descripción. Cualquier consulta, ya sabéis, teclado. Y en los comentarios me hacéis la consulta que vosotros creáis pertinente. Y ya sabéis que para aprender a tocar la guitarra solo hay una menor edad. Practicar, practicar y practicar. Nos vemos el próximo día en la lección ya número 7. Hasta luego.